Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando, cantando, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mañana Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero que lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero que chévere se ve El pueblo de Dios Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Gloria a Dios En la pastura En la tierra Nombre paz Te alabamos Te alabamos Te adoramos Te alabamos Te alabamos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor En ella Dios Rey del Universo Que hizo el cielo Y la tierra Por cada día Que empezamos En ella Trabajamos con amor Te alabamos Con el cielo Trabajamos con amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones desde los cielos y las alturas, las montañas y las colinas porque grande es el Señor y muy digno de alabanza porque grande es el Señor y muy digno de alabanza ¡Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría! ¡Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas! ¡Yeah! Todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles porque grande es el Señor y muy digno de alabanza porque grande es el Señor y muy digno de alabanza todo el ser que respira alabe al Señor con platillos triunfales, con danza y tamboriles ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre de paz! Te alabamos y adoramos, gracias Padre y mi herencia Señor, Dios Rey del Universo que hizo el cielo y la tierra por cada día que empezamos en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo que hizo el cielo y la tierra por cada día que empezamos ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre de paz! ¡Gloria a Dios en las alturas, en las alturas, en la tierra el nombre de paz! Rey del Universo Rey del Universo Rey del Universo que hizo el cielo y la tierra por cada día que empezamos en ella trabajamos con amor ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre de paz! ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre de paz! ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra el nombre de paz! ¡Gloria a Dios en las alturas, en la tierra elmo ¡Epa! Esto va para todos los jóvenes En todita Guatemala Sorato pero para Cristo Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría alaben al Señor Con alegría alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano, ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser Con alegría, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, no te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana Saludos Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor un canto nuevo, toda la tierra, alaba a Dios Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Canten al Señor, bendigan su nombre y su salvación día a día, anuncie Cuenten su gloria y sus maravillas a los pueblos y las naciones Los cielos y las alturas, las montañas y las colinas Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Aclamen al Señor toda la tierra en gritos de alegría Canten con la cítara al son de la salmodea y al son de las trompetas Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Porque grande es el Señor y muy digno de alabanza Todo el ser que respira alabia al Señor Con platillos triunfales, con danza y tamboriles ¡Epa! ¡Esto va para todos los jóvenes! ¡En todita Guatemala! ¡Sorato, pero para Cristo! ¡Epa! ¡Epa! Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Con alegría, alaben al Señor Con alegría, alaben al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Con alegría, alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dale gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Aleluya, gloria a Dios, 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 gloria a Él, gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Dios, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Él, gloria a Dios, gloria a Él, 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 gloria Y alaben al Señor No te avergüences, alaba al Señor No te avergüences, alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él No te avergüences, alaba al Señor Ama a tu hermano y alaba al Señor Ama a tu hermana y alaba al Señor Dar gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Ama a tu hermano y alaba al Señor Esto va para todos nuestros hermanos chapines Allá en la Unión Americana ¡Saludos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Aunque te digan algunos, que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Ven con nosotros a caminar, Santa María ven Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Que ha venido América, que ha venido América Que ha venido América a traer la paz Que ha venido América, que ha venido América a traer la paz Nos mandaste rezar el rosario Nos mandaste rezar el rosario Por los pecadores, por los pecadores, para que haya paz Por los pecadores, por los pecadores, por los pecadores Para que haya paz Y seguimos alabando Misión de fe Música Música Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Música Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando como corderos de la mana Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Y dándome de avueltita, y dándome de avueltita Y dándome de avueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, dónde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mañana Así, 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 así se alaba Dios Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios Maravilloso se ve, el pueblo de Dios Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las mañanas las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos Todos cantemos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias, demos gracias, demos gracias al Señor Música 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 Música